Apoyo poderoso de mi fe, mientras lucha aquí buscando yo su luz. Siempre son promesas con carer, grande es fiel, las promesas del Señor Jesús al lado, grande es fiel, en ella para siempre confiaré, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor Jesús al lado, grande es fucitará, y confiándose que para siempre, paz eterna en mi alma gozará, grande es fiel, las promesas del Señor Jesús al lado, grande es fiel, en ella para siempre confiaré, todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza y nuestra vida te verán, ellas en la duda Dios sostendrá, y Dios cuando regaló sobre el mar, grande es fiel, las promesas del Señor Jesús al lado, grande es fiel, las promesas del Señor Jesús al lado, grande es fiel, cantemos el coro de adoración que dice venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos ante alabanza, y de adoración, y de adoración, y de adoración, venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, y de adoración, porque tú eres Rey de rey, y Señor del Señor, Tú eres mío, de que todos te adoren, porque tú eres el rey, mi Señor, mi Señor. Tú eres signo, de que todos te adoren, porque venimos ante ti, Señor, con corazones. Tú eres sincero y en los de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Lleno de alabanza y de adoración. Porque tú eres rey de rey y Señor de señores. Tú eres mío, de que todos te adoren, porque venimos ante ti. Y Señor de señores, tú eres signo, de que todos te adoren. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío, tengo uso insolar, camisarte el enemigo. Tengo paz, tengo gozo insolar y a pesar del enemigo. Tengo paz, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo insolar y a pesar del enemigo. Tengo paz, tengo gozo insolar y a pesar del enemigo. Tengo paz. Gracias, Señor, en esta hora del tiempo, Señor, que tú nos ha recabado, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas continuando, que tú ayudes a nuestro pastor, que tú hables por medio de él a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia con cada uno de nosotros, que sea la honra y la gloria, Padre. Amén.